Los gatos más peligrosos del mundo son los gatos monteses o también conocidos como gatos salvajes. Estos animalitos pueden medir entre 40 y 125 centímetros y pesar de 4 a 12 kilogramos dependiendo de la especie. A simple vista se parecen a los gatos domésticos, sin embargo, los gatos monteses son más corpulentos, más robustos, con cabeza más grande y con las orejas más pequeñas. Son felinos solitarios, pero al mismo tiempo territoriales. Incluso algunas especies necesitan entre 10 o hasta 20 kilómetros cuadrados de territorio para no sentirse invadidos. Y claro, cuando un gato invade el territorio de otro gato, las cosas suelen terminar en salvajes arañazos. Algunas de las especies más agresivas de gatos monteses son el gato montés de España, el gato montés africano, el gato montés pajonal o de las pampas y el gato montés sudamericano o chequeno.